¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se rompió? ¿Rompió algo? Nada. Bueno, ya no importa. Voy a explotar. ¡Uy, corre, corre! Voy a explotar aquí. ¿De dónde puso la bomba? Ya les dije, venía a explotar el infomundo. ¡Ja, ja! Cojo para quien quiera el infomundo. Lo siento, pero... Voto cristal, ya que he vencido este ojo azul, como lo quieran llamar. Ok, necesito todo esto. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, soy el señor bombedo! ¡Se me llaman los patroetas! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Uy, te muero, puto! ¡Te muero, puto! ¡Ahora, espérame, espérame! ¡Espérame, por qué eso! ¡No me lo pierdo! ¡No te pierdo! ¡Se cayó! ¡Ahí está el demonio! ¡Oh, no, ahí está! ¡Ya estoy! ¡Mejor te voy a todo esto de la basura! ¡No, no quiero ir a explandores! ¡Uno, no quiero ir a explandores estos! Ok... ¿Me invoco o no me invoco? ¡Primero dejen, voy por... ¡Por preparamientos! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Ay, no me estás! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡Tis, tis, tis! ¡Ya me estoy poniendo nervioso, nervioso, nervioso! ¡Muy nervioso, la verdad, chicos! ¡Ven! Dicen que con el muñeco voodoo Si me lo equipaba Podía atacar... Vamos a ver... Me voy a quitar un poco Esto y equiparme un poco el muñeco Quiero revisar algo Porque mi primo, según él Con el muñeco voodoo Podías atacar al guía Voy a ver Si no, lo voy a matar Si está haciendo esto, pues Ya estás muerto Ya que él tiene conexión de datos Y yo no, pues Él ya está muertito Corre, 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 corre La voy a invocar Pero... Un saludo para todos estos Espero que les guste el video Si no mueren ¿Qué? A ver ¿Es real? ¡Es real! ¡No puedo atacar! Va, pues ahora vamos Corriendo Se nota donde va a pasar La parte 2 Voy a pausar el video Bueno, ya llegamos al infomundo Al infomundo Y ahora me cambió esto Con el muñeco Y... Me he preparado ¿Dónde está mi cañita? Esto me ya Aquí está Pongo esto aquí Luego pongo... Esto acá Creo que comí esto Aquí ya fue asesinado No me importa Ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi 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 Acá está, acá está Estás acá ¿Vocatú? Hasta no me ha pasado Pociones porque sin pociones Estoy muerto Entonces ya está A ver, saca el cañón Saca el cañón de estrellas 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 Mátalo 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 No Me mató Voy a tomarme una poción Bueno pues Hasta aquí el video Bye Mátalo 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 Mátalo